Grupo 5 Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos, yo no habré de herida Solo soy un juguete, el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es mi apocresía Si te vas ya vete, no me hagas más daño fuera de mi vida Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastimas Soy un juguete, el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es mi apocresía Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás, juguete no seré más, solo te tienes que ir Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí No quiero verte nunca más, sal de mi vida Tu falso amor, tu hipocresía No quiero verte nunca más, sal de mi vida ¡Oh, ay, ay, ay! ¡Oh, ay! Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Ya ves, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí Ya ves, la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Muevan, 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 muevan para acá Mueva, 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 muleza Tú en el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo con nada a la vez Que en donde entran cinco también entran seis Y si el convencillo entra de una vez Esto se pone, esto se pone bueno Tú y yo atentos a todos los invito Porque es un paisillo Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Porque es un paisillo Porque es un paisillo Tú y yo atentos a todos los invito Porque es un paisillo Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Porque es un paisillo Para la música de seis Me parece que empecemos así Si te fallé Lo siento Pero te amo Y una rosa Lo sabe Te juro que te quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo gritarlo Si no puedo gritarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer minuto Tus ojos Tus ojos fueron míos Con ellos miro al mundo Con un color distinto Píntame el sol de nuevo Del cielo de mi vida Tú tienes todo aquello Que nadie se imagina Este es el ritmo Este es el ritmo Hace solo cinco años Eras una linda muchachita Con el corazón Y el flor de primavera Pasó el tiempo Y la otra noche Te encontré Y me conquistaste Te miré Tú me miraste Y con una sonrisa Te enamoraste Hace solo cinco años Yo no imaginaba Que por tu cariño Iba a enloquecer Chica de los veinte años Quiero amarte veinte noches Tienes tu pura locura Tienes tu puro derroche Chica de los veinte años Quiero amarte veinte besos Tienes tu sol de los labios Tienes tu sol en tu cuerpo Música Chica de los veinte Mírate Chica de los veinte Llámame Chica de los veinte Búscate Chica de los veinte Quiereme Chica de los veinte años Todas las manos son en el aire Todas las manos son en el aire Todas las manos son en el aire Va, 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 va Chagureños De Guadalupe Chica de los veinte Yo que pensaba Que en el amor Todo era lindo Color de rosa Pero la chica La más hermosa Me ha destrozado Mi corazón Por eso ahora Quiero tomar Con mis cervezas Quiero gritar Para olvidar mi amor De tu falsedad Mil cervezas Quiero tomar Para así Poderte olvidar Hay mil cervezas Y nada más Y esta vida Se terminará Yo que pensaba Que en el amor Todo era lindo Color de rosa Pero la chica La más hermosa Me ha destrozado Mi corazón Por eso ahora Quiero tomar Con mis cervezas Quiero gritar Para olvidar Sin nada más Y esta vida Se terminará Sin nada más Sin nada más Sin nada más Sin nada más Sin nada más